Hola, hola mis amores. Un video sumamente rápido para saludarlos y decirles que pronto estaré haciendo más videitos y es que han ocurrido varias cositas pero bueno, en fin pronto estaré por ahí haciendo videos personales como uno dice, este, así, videos este y bueno, el miércoles vengo con más videos así personales anyways los amo, los quiero los adoro y los extraño un montón, 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 montón so vuelvo, les repito no se olviden te dale like y suscribirse a mi canal Wally's Kitchen beauty tips y mucho, mucho más love you love you bye 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 Gracias por ver el video.